En la edición 2023 del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECTA, egresados del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, fueron calardonados en diversas categorías. Mayra Alejandra Ojeda Sánchez y María Monserrat Pantoja López, graduadas de Artes Visuales, destacaron por proyectos que reflexionan sobre la experiencia estudiantil en Guanajuato y la labor de las mujeres en la industria textil de Moroleón, respectivamente. María José Abreu, licenciada en Comercio Internacional, profundizó en el estudio de las momias de Guanajuato, mientras que Maximiliano Flores Romo, graduado de Música, presentó un proyecto interactivo de guitarra clásica. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!